Música 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 Yo como tú eres tira y una nueva, yo te necesito una vez Pero bueno, no te necesito que te cuanta por ti Porque no te puedo con tu vida, pero no te quiero No te necesito, no te necesito ¿Dónde te habéis? ¿Dónde te he encontrado? No te necesito, no te necesito, no te necesito ¡Gracias!